Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver los resultados presentados la semana pasada por el grupo Louis Vuitton, que es una empresa del sector lujo, que cotiza en la bolsa de Francia, entre otras bolsas, y que, en mi opinión, es una de las empresas más interesantes de toda Europa. Bueno, pues como veis aquí, la empresa ha presentado ingresos un 23% superiores a los del primer trimestre del año 2021, ¿vale? Esto es crecimiento orgánico, porque si tenemos en cuenta el cambio de moneda que le ha favorecido en este trimestre, el crecimiento sería del 29%, entonces ha tenido un crecimiento bastante potente. Y como veis aquí, además, crece en todas las áreas del negocio, porque es una empresa que tiene diferentes divisiones, a doble dígito, a excepción de la división de vinos y de bebidas, que ha crecido menos. Bueno, como os comentaba antes, las estimaciones del consenso eran de crecer un 17,7%, y bueno, han crecido un 23% de forma orgánica y un 29% si tenemos en cuenta el efecto de la moneda, que bueno, en este trimestre ha favorecido, pero en otros trimestres puede ser que se dé el caso contrario y perjudique. Entonces yo me quedaría con el dato del 23%, ¿vale? Creo que es más importante y más representativo de la realidad. Bueno, como veis, las ventas han sido de unos 18.000 millones y se estimaban 17.000. Así que muy bien en ese sentido. Y aquí os he puesto también una pequeña tabla que he hecho, en el que podemos ver comparados los ingresos del primer trimestre de 2019, 2020, 2021 y 2022. Como veis, del 2019 al 2020, pues los ingresos cayeron, ¿no? Por todo el tema de la pandemia que todos conocemos, pues muchos cierres de tiendas, etcétera, ¿no? Y muchas restricciones, pero en el año 2021 ya se recuperaron. Y ha dado un gran salto en este año 2022, mostrando así la capacidad que tiene la empresa para incrementar los precios, como os voy a comentar luego, sin perder demanda, ¿vale? Y de esta forma aumentar sus ingresos. Los ingresos divididos por zonas geográficas, donde más han crecido han sido en Europa, que crecen un 45%, en Japón un 30% y en Estados Unidos, ¿vale? Con crecimientos del 26%. Y bueno, después tenemos Asia, que como veis aquí solamente ha crecido un 8%, pero esto se explica en buena parte a que se han visto penalizados por diferentes restricciones que se han ido poniendo como confinamientos, ¿vale? En diferentes ciudades de China. Entonces eso, pues evidentemente, ha afectado a la empresa, ¿vale? En cuanto a sus ventas. Y bueno, por hacernos una idea de qué peso tienen cada una de las zonas geográficas en los ingresos, pues bueno, Asia, como os podéis imaginar, es su mercado más importante, con el 37% de las ventas, que ha caído respecto al año pasado, ¿vale? Ha caído porque Asia está creciendo menos que el resto de zonas geográficas por estos problemas temporales que os estoy comentando. Pero lo lógico es que a medida que pasen los años, Asia, pues por diferentes motivos, ¿no? Como que cada vez hay más clase media en el país y tienen mayor poder adquisitivo y les gusta mucho el lujo además a la gente de China, pues vaya incrementando ese porcentaje. Su segundo país más importante, como veis aquí, sería Estados Unidos con un 24% y después le seguiría Europa excluyendo Francia con un 14%. Y si incluimos Francia, pues Europa tendría un 20% del peso bastante similar a Estados Unidos. Bueno, aquí os pongo una tabla que está extraída de la presentación de Louis Vuitton en la que podemos ver por diferentes grupos de negocio pues las ventas que han reportado en este primer trimestre comparadas con el mismo primer trimestre pero del año 2021. Y aquí podemos ver dos columnas. La primera de ellas es el crecimiento que han tenido teniendo en cuenta ese impacto de moneda que ha sido positivo, ¿vale? En este caso. Y aquí podemos ver el crecimiento orgánico que es excluyendo pues la moneda, ¿vale? Que yo creo que es en el que hay que fijarnos y por eso os lo he recuadrado en rojo. Bueno, como os comentaba al principio del vídeo, la división que menos ha crecido es la de vinos y bebidas. Crece en este caso un 2%. Pero veis que todas las demás crecen un montón. Y la que más crece es la de Fashion and Leader Goods que crece un impresionante 30% de forma orgánica y un 35% considerando también la moneda. Esto demuestra que la empresa está muy fuerte, ¿vale? También veis que en perfumes y cosméticos crece un 17%, en la parte de joyería y relojes crece un 19% y en Selective Retailing crece un 24%. Así que en esta tabla podéis ver lo fuerte que está la empresa en todos los grupos de negocio que tiene, ¿no? En las diferentes líneas de negocio que tiene. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte del vídeo que son pues cosas que me han parecido interesantes a mí, que se han comentado en la llamada de resultados, ¿vale? En la Conference Call. Y bueno, pues os he hecho un pequeño resumen de lo que yo he considerado. Bueno, lo primero que os pongo es un comentario que han hecho sobre el tema del metaverso, ¿vale? Le han preguntado pues por el tema de los NFTs y por el metaverso. Y bueno, aunque no se han mojado mucho, lo cierto es que han dicho que seguramente ven oportunidad en el futuro, ¿vale? Y que tienen muchas cosas en mente, pero no han especificado qué cosas son o no han dicho en concreto qué cosas son las que tienen en mente, pero creen que puede ser un mercado interesante. Pero prefieren ser cautelosos, ¿vale? E ir poco a poco. Quieren ir viendo cómo se va desarrollando todo este mundillo del metaverso y los NFTs, que puede ser muy interesante para Louis Vuitton. Y bueno, en este sentido, pues como os comento, parece que quieren ser cautelosos e ir poco a poco. Otra cosa que comentaban es que han incrementado los precios en la mayoría de sus marcas, ¿vale? De manera significativa, decían ellos. Y no han notado un impacto en la demanda. Y esto es algo muy bueno, ¿vale? Y muy positivo, porque demuestra la capacidad que tiene esta empresa, como os comenté hace pues tres o cuatro vídeos, cuando os hablaba de las ventajas competitivas, os dejaré el vídeo en la descripción, aquí abajo, ¿vale? Os comentaba que hay empresas del sector lujo como Louis Vuitton, que tienen una característica que es el poder de fijación de precios, o Pricing Power. Y es que en empresas donde la demanda es muy superior a la oferta, pues estas empresas pueden subir los precios sin que la gente deje de comprar sus productos. Y esto es muy bueno. También hay empresas de otros sectores que pueden tener Pricing Power, pero yo creo que en el sector del lujo y en marcas de lujo se ve muy claro. Y así lo hemos visto en estos resultados. Bueno, a medida que pase el año, intentarán ajustar los precios a la inflación, es decir, que realizarán más subidas de precios, ¿vale? Y bueno, también os han comentado que la mayoría de incrementos se hicieron al final del trimestre, por lo que probablemente seguirán teniendo un impacto positivo a lo largo del año. En concreto, creo que fue en marzo cuando aplicaron estas subidas de precios. Así que debería notarse para bien en los próximos trimestres. Bueno, otro de los temas de los que se hablaba es sobre el crecimiento futuro. Y bueno, ellos comentaban que durante los últimos 10 o 12 años han venido creciendo con regularidad a un ritmo, como os pongo aquí en esta tabla que he extraído de ticker, de un 11% aproximadamente anual compuesto desde aproximadamente el año 2010. Lo cual, pues es un crecimiento muy sano, ¿no? Y muy positivo. Y bueno, ellos decían que no tienen ninguna razón, ¿vale? Que les haga pensar que eso vaya a cambiar. Así que, por lo que nos han dicho, creo que es bastante razonable pensar que la empresa vaya a poder seguir creciendo a ritmos como los que ha crecido históricamente durante los próximos años. Se va a ver favorecida, pues, por diferentes motivos, como el que os comentaba antes del crecimiento de la clase media en China, ¿vale? La vuelta a la normalidad del turismo, el posible mercado de los NFTs y también el incremento de la venta online, que es algo también que está creciendo y, bueno, puede hacer que estas empresas vendan más en el futuro. Y, bueno, algo relacionado con el turismo y que creo que es un catalizador para que los resultados sean mejores durante los próximos trimestres y a medida que se recuperen los viajes y se vuelva a la normalidad, pues, es que el turismo no está recuperado completamente, pero muchas marcas de lujo, ya sabéis que venden en tiendas libres de impuestos, de estas que hay en los aeropuertos, y, pues, son una parte importante de las ventas. Y, como os digo, las ventas en este tipo de tiendas todavía no están recuperadas. Entonces, pues, esto nos hace pensar que cuando el turismo se termine de recuperar y vuelva a niveles normales, pues, esto debería tener un impacto positivo no solo en Louis Vuitton, sino en todas las empresas de este tipo, ¿vale? Del sector lujo. Entonces, bueno, esto creo que también es un catalizador que puede hacer que sigan creciendo los resultados y que sean muy positivos. Y, bueno, antes de finalizar el vídeo, me gustaría mostraros quiénes son los mayores accionistas de la compañía, ¿vale? Porque yo creo que hay una clara alineación y es que la familia Arnault, ¿vale? Bernard Arnault, ya sabéis que es el CEO de la empresa, posee, pues, prácticamente la mitad de la compañía. Como podéis ver aquí, es el mayor accionista con un 47,87%. Entonces, bueno, yo creo que ellos miran a largo plazo por la empresa y creo que la alineación es muy clara. Arnault, además, es una persona que lleva muchísimos años como CEO de la empresa y que lo ha sabido hacer muy bien por el momento. Entonces, yo creo que estamos en buenas manos. Sí que es cierto que es un poco mayor y puede que se jubile pronto, ¿vale? En pocos años, pero aún así creo que esto es algo bastante positivo. Y luego otra cosa que os quería mostrar es que, bueno, aquí podéis ver las transacciones de los insiders, ¿vale? De los últimos meses. Y podéis ver que en abril ha estado comprando, bueno, este paquete de compras no es muy representativo, ¿vale? Son 147.000 euros, pero veis que en marzo, aquí veis el 29 de marzo, el 10 de marzo, 10 de marzo, 7 de marzo, pues estuvo comprando paquetes grandes de acciones de 10 millones de euros cada paquete, este de 20, 12 millones de euros, 50 millones de euros, ¿no? Etcétera. Y bueno, si seguimos bajando, pues vemos que en agosto también Bernard Arnault, veis como compraba paquetes de acciones también por aquí. Entonces, bueno, esto creo que es otra señal positiva y siempre es algo bueno, pues que el principal accionista y CEO de la empresa, pues esté comprando acciones. Porque mucha gente decía que esta empresa estaba muy cara y realmente ha presentado resultados y a lo mejor no está tan cara como mucha gente se piensa. Entonces nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Recordad que podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y dejar un me gusta para apoyarme. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!